hola chicas buenos días cómo están así que hoy pues ya me listé me hice un maquillaje súper sencillo muy natural ya no me puse nada de nada de sombra solamente me apliqué este un poquito de delineador y me puse las pestañas postizas y un poco de base labial y listo bueno y mis cejas también pero bueno es un maquillaje muy natural así que pues bueno este ahorita sólo estoy esperando a los niños porque pues vamos a ir a agarrarle los útiles escolares recuerda que el día de ayer les dije que quizá íbamos a un les dije que íbamos a ir a un lugar con los niños pero o sea un parque de diversión o algo así pero ya no los vamos a poder llevar el día de hoy porque ya no se siente también que digamos tiene un poquito de gripa entonces preferimos esperar para la siguiente semana y así ya pueda disfrutar pues de lo que vayamos a ver no el lugar de donde vayamos y no vaya así como cansadito como con la gripa con molestias y todo eso no entonces preferimos esperar así que mañana perdón no mañana así que pues no vamos a ir este fin de semana yo sé que los niños empiezan clases este esta semana que viene el día miércoles 11 de agosto pero pues ni modo vamos a tener que esperar hasta el otro fin para poder llevarlos por ahí de hecho ellos no sabían nada de hecho ellos no sabían que estábamos planeando esto el papá y yo simplemente este obviamente esos eso es eso es lo que no me gusta hacer decirles que vamos a ir a un lugar y de repente los planes no salen como uno lo planea no entonces por eso no por esa razón no les quise decir a ellos para que no estuvieran emocionados y de repente de repente este decirles no pues que a la última vez pues ya no nos vamos así que por eso decidí no decirles nada pero este ya cuando la siguiente semana ya que yo esté segura de que si vamos a ir pues ya yo les digo tal vez el siguiente día a un día antes le puedo les puedo decir así ya saben este en donde vamos y igual ellos escogen el lugar donde en donde quieran ir no pero sí esto es lo que él me dijo así él pero este sí sí chicas eso es lo que vamos a hacer el día de hoy así que hoy solamente me alisté así nada 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 dramático nada así muy sencillo ustedes saben que siempre siempre me visto bien sencilla bien así bien con tenis para andar bien cómoda y todo pero bueno este nada eso es lo que vamos a hacer el día de hoy así que pues nada así puedo les grabo un poquito por allá y si no pues las veo más al ratito que chao no o no 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí adentro... Tiene... mis color pencils, mis scissors... I'll finish scanning them... My highlighters... They'll go almost mechanical pencils... And then... And then... This binder... Tiene these... These things... Tiene my favorite mechanical pencil... I love... The pencils, the post-its... Glue... Highlighter... The binder... And... And... Okay... These copies... Time to get working, baby! Un... Azul... Un... Colorful... Mm-hmm... ¿Y es todo? Yes! Okay... Mételos a tu mochila... Huh? Mételos a tu mochila... Oh... No... We don't have... Oh, we don't have... Oh, mommy! I can sharpen these at school! Si, at school, papi! So, I'm just gonna put them here... I forgot this one's closed... You don't need to remove them from the package? What? What? You don't have to remove them from the package? Si! Okay... Because then... It wouldn't have... Some of that must be... George! You're supposed to... Jenna! You're supposed to put your glue stick in here? You just have to... Take it out of the plastic thing... Ah... Okay... Hi! How are you? Well, the day of today... This... I'm managing... With a lot... With a lot of care... And... This... So, don't worry... Ah... Today... It's... 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 This camera... Well, today... I'm going out of the work... And... I'm almost getting to get the kids... Where I left them... And... Well, this time... I left them with... Today... I left them with... Let me see if I can put them here... There... Eh... Eh... No voy a mirar mucho... Hacia la cámara... Porque... Obviamente... Estoy manejando... Y... No debo de hacer esto... Yo lo sé... Pero... Por eso es que les... Digo que no las voy a mirar... Voy a hablar solamente... Y... Voy a estar muy al pendiente... Del volante... Así que bueno... Eh... Eh... Es... Lunes... 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 Y... Eh... Nada... Eh... Ya salí del trabajo... Como les estaba diciendo... Y solo voy a recoger a los niños... Los dejé hoy... En la casa de mi primo... Ah... Para que... Este... Porque Brianita me estaba diciendo... Desde cuando... Yo quiero ir a jugar con Arely... Ah... Allison... Allison... Porque Arely es la más grande... Y... Allison es como la edad de Brianita... Entonces me dice Brianita... Este... Quiero ir a jugar con... Al... Este... Allison... Y yo le decía... Ay mami... Pues no sé... Necesito... Preguntarle a Arely... Si un día... Puedo ir a dejarlos allá... Y así para que la pases... Todo ese tiempo... En lo que estoy trabajando... Este... Mientras estás ahí... Con ellos... Entonces... Este... Resulta que... El día de ayer le llamé así... Muy tarde... A... A Arely... Le llamé... Le dije que se los podía dejar ahí... Pues me dijo... Ah... Sí... Sí... Ya déjalos acá... Y entonces... Bueno... Por eso los dejé... Y yo sé que a Brianita... Encantada... De hecho los niños estaban bien emocionados... Desde ayer que le... Que Arely me dijo que sí... Los... Pues los sí los puedes traer y todo... Entonces ellos estaban bien emocionados... Empezaron a empacar sus cosas... Y que me llevo esto... Y que me llevo el otro... Y que no sé qué... Bien emocionados que estaban... Entonces... Este... Y ya la mañana que los desperté... Así... Rapidito... Se levantaron... Se despertaron bien... Así bien... Bien emocionados... De que ya... Ya nos vamos... Ya nos vamos... Entonces... Pues bueno... Este... Sí... Así que los dejé un ratito ahí... Bueno... Un ratote... Ya son las 4... Los dejé desde las 7.40... Si no me equivoco... Eran las 7.40... Y ahorita ya son las 4.22... Y justo ahorita... Casi voy llegando a recogerlos... Así que nada... Voy a recogerlos... Y... Vamos para la casa... Llegándome... Tengo que bañar... Rapidito... Y... No sé si es que me dé tiempo a bañarme o no... Porque hoy tenemos que ir a hacer... Tenemos que ir a un supermercado... Voy con mi hermana... Entonces... Voy a ver si me da tiempo a bañarme... Si no nos vamos luego... Luego llegando... Para... Eh... Que no nos agarre la lluvia... Porque creo que va a llover... Así que las dejo ahorita... Y... Les sigo grabando más al ratito... Ok... Bye... ¿Cómo se hace que la lluvia, pues me deja sus... Se hace que la lluvia... Y... Te lo stocksuales... No nos agarre...